El Peñón de Gibraltar es un lugar más que curioso, donde destaca por ser el único lugar europeo donde se pueden encontrar monos en estado salvaje. Se ha demostrado que estos monos descienden de los macacos, originarios del norte de África, concretamente de Argelia y Marruecos. Se estima que estos fueron introducidos por los musulmanes entre los años 711 y 1492, mientras que otros piensan que pudo tratarse de los últimos supervivientes de una población que habitaba el sur de Europa hace unos 5 millones de años. A modo de curiosidad, en el año 1942, Winston Churchill ordenó la repoblación de monos de manera urgente en el Peñón, debido a un grave descenso de ejemplares a inicio del siglo XX.